Este es el corazón de la biblioteca, en el plano es el punto neurálgico central y es el lugar donde ha pasado buena parte de los uruguayos. Lo primero que hice yo cuando llegué a la biblioteca como director fue preguntar ¿cuántos libros en total hay en la biblioteca? Es una cifra entre 3 y 4 millones de ejemplares. Delmir Agustini es una de nuestras poetas más conocidas tanto por su obra como por la muerte trágica que ella tuvo a manos de quien fue su marido. Es difícil de leer y nosotros también tenemos mucho cuidado porque se nos está desarmando de su formato tan pequeñito. Este es el escritorio original de José Enrique Rodó. Rodó fue director desde el año 1900 a 1903 como para estar consciente de cuál es el rol que tiene uno aquí dentro. Patrimonio Silencioso Estreno miércoles 10 de junio a las 18.